Hola que tal, nuevamente bienvenidos a nuestro canal de youtube a todos nuestros suscriptores y si tu no te has suscrito te invito a que te suscribas, estamos subiendo un nuevo formato de videos donde tenemos también casas, apartamentos en Villavicencio y finquitas lindas en los llanos orientales, así que si te gusta el llano algún día tienes pensado, proyectado, comprar acá, en esta zona te invito a que te suscribas para que veas las mejores propiedades de los llanos orientales. Les voy a mostrar esta finca, es una finca de 21.5 hectáreas que como pueden ver, como dijo un amigo, es como una mesita de villar, es una finca completamente plana, una finca rectangular, muy bonita, esta tierra es completamente plana, como pueden ver acá la parte de atrás tiene un cañito granero y por acá pasa un cañito mucho más grande, más bonito donde se ve toda esta vegetación. Está ubicada en Villavicencio Meta, está en la vereda Santa Rosa, acá en Villavicencio. ¿Dónde está Santa Rosa Alejandro? Bueno, Santa Rosa está ubicada por la vía Puerto López antes de llegar al peaje, que eso es un plus, es algo súper importante porque las sierras antes de peaje son, tienen un valor pues obviamente superior a las que pasan el peaje. Se puede utilizar de una muy buena manera esta finca, si tú estás interesado de pronto para sacar un proyecto agroturístico. Aquí en la zona, en esto, a menos de dos kilómetros o kilómetro y medio, están desarrollando muchos proyectos de vivienda, flotes campestres, parcelaciones campestres, están haciendo muchos proyectos de agroturismo, desarrollo de condominios, de urbanizaciones campestres. Bueno, tiene una muy buena proyección porque es una zona muy bonita con mucho paisajismo, donde se aprecian unos paisajes hermosos, como pueden ver. Se puede tener ganado, es una finca súper linda que tiene su casa de encargado, ahí estoy yo, saludos, estoy volando el drone en ese momento, estábamos en la casa de encargados en ese momento, tiene todo adecuado para que pueda vivir una persona cómodamente, unos potreros muy bonitos, demarcados, definidos y lo mejor de todo es completamente plano, es decir, el terreno es completamente aprovechable y en particular en esta finquita tenemos ese riachuelito en la parte de atrás que es un plus súper 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 para una finca porque pues una finca en el llano siempre es recomendable que tenga, así que si tú estás interesado en una finca en los llanos orientales, te tengo este, 21.5 hectáreas en Villavicencio Meta, súper cerca a la ciudad, con un valor de 2.580 millones de pesos, aproximadamente 553 mil dólares. Recuerden que el dólar fluctúa, el valor que se respeta es el valor de pesos colombianos. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que no te pierdas los videos que vamos a estar publicando. Te dejo un enlace en la descripción por si estás interesado en esta propiedad para comprarla o si estás interesado en vender una propiedad también. Dejo el enlace para que nos contactes. Recuerda que somos Villano Venda Inmobiliaria, una forma fácil de hacer negocios. Recuerda que somos Villano Venda Inmobiliaria, una forma fácil de hacer negocios.